Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí grabando una vez más esa barata que te arrebata y estamos con nuestra amiga Larisa. ¿Cómo estás Larisa? Bien. Oye, ¿qué es lo que vendes? Cuéntanos todo. Ya vimos un adelantito, pero ¿qué es lo que le vamos a enseñar a nuestros amigos? Bueno, nosotros trabajamos artículos de temporada. Tenemos como patines. Por ejemplo, esos patines, ¿qué numeraciones manejas? Tengo desde... Bueno, se manejan tres numeraciones. Es del 17 al 21, 21 al 24 y del 5 al 7. Vienen con codera, rodillera y cálculo. ¿Ya viene el kit completo? Sí, ya viene todo completo por 6.80. ¿6.80? Sí. ¿Y nada más tienes así como de niño o también manejas de niña? Tenemos en color rojo, azul y rosa. Perfecto. ¿Qué es lo que es patineta? Esta es patineta de dos llantas. Es la novedad. Trabajamos patinetas. Trae ruedas, ¿no? Sí, trae ruedas de luz. Ajá, exacto. Es lo que quiere decir. ¿Esta luz? Sí, miren. Trabajamos patineta económica. Pausa, pausa. ¿Y el precio de la anterior? Esta le valen $3.50. Ah, es que te ibas. Todos los precios los manejamos por... Ya te ibas, Larisa. Vámonos por partes. Todos los precios los manejamos por pieza y también hacemos por caja. Damos otro precio especial por caja. ¿Caja cuántas piezas? Vienen de cuatro piezas, de seis piezas, depende. O manejamos mayores de tres piezas. Oye, ¿y por ejemplo, si queremos hacer... Vamos a hacer un ejemplo de esta. Por caja, ¿tienes el precio? Sí, por caja le va de $3.25 y trae cuatro piezas, una por color. Ah, muy bien. Qué bueno, la barata que te arrebata. Sí. Somos con patinetas económicas. Esta trae funda, llanta de gel y lija. Es la más económica que trabajo. Trabajamos también. ¿Esta cómo la manejas? Esta está en $3.50 piezas. ¿$3.50 por pieza? Por pieza. Oye, pero ya para que sea por caja, ¿mejor qué te pareces y ya mejor que te lo pregunten, ¿verdad? Ya directamente por WhatsApp. Ya directamente vamos a dejar nuestro WhatsApp, pero nos pueden preguntar precio especial por caja. Perfecto. Oye, antes de que continuemos, ¿tienes ahí tu WhatsApp? 55-39-07-58-40. ¿Otra vez? Porque luego mamá no alcanza a notar. 55-39-07-58-40. Perfecto. Estamos con diferentes patines para todas las edades. Este es de plástico, está en $4.50. Tenemos los patines de fierro de tres llantas. ¿El famoso scooter? Este es el más, el de batalla, es el clásico, es el patín clásico. ¿Cómo lo tienes ese? Este está en $400, pero viene con estampas de Disney, trae tres llantas y traen luz. Ah, ok. Ok. Después tenemos estos que ya son otro modelo, por las llantas. Ah, ya. Y dos llantas enfrente. Ok. Estos estamos en $600 este y $700 como este azul. ¿Cuál es la diferencia del azul? Las llantas, el material, las llantas vienen un poco más grande y estas un poco más chicas. Ok, $700 por pieza todo esto, ¿verdad? Venga. Este patín que es de adulto, aguanta peso ya de una persona adulta. Es para niños, se lo llevan desde ocho años en adelante. Cuenta con llanta grande y otra llanta de goma. ¿Y este cómo lo tienes? Este está en $1,000 pesos. ¿Mil pesitos? Venga. Tenemos estos patines que son originales, los trabajamos de línea, trabajamos de cuatro llantas como es este de Toy Story y tenemos todas las tallas para niñas, para niños. Pero a ver, cuéntame los precios. Bueno, están en $6,50. ¿Cuáles? Cualquiera. ¿Cuálquiera está en $6,50? Sí, tenemos de línea de cuatro llantas en $6,50. Y con los personajes de Toy Story, Avengers, Hot Wheels. Ok, perfecto. ¿Cuálquiera $6,50? Sí, $6,50. Aquí están de mujer, tenemos de Paw Patrol de niña y de Mimi. Perfecto. Miren, amigos, qué bonitos modelitos tienen. Y hay variedad, los de Mickey. ¿Son originales, verdad? Sí, son originales. Todo eso es de licencia. Venga. Bajamos cosas de temporada, que son todos estos carros, son series de carros. Por ejemplo, ¿es cuestan $45, así como veo? Sí, las más baratas son de $45, hasta pueden llegar hasta $90 pesos. Depende de cuántos carros traigan y todo. Sí, veo los paquetazos, están bien bonitos. ¿De $50 estos, como estoy viendo? Sí, $50, $70, $90. Depende de los modelos. Ok, súper bien. Oye, y entonces haces envíos, ¿verdad? Sí, hacemos envíos a toda la república. Oye, otra pregunta más, ¿haces compra mínima? Sí, la compra mínima es de $500 pesos. Ah, ¿desde $500 pesos ya? Sí, pueden adquirir cosas de aquí. Ah, súper bien. Bueno, pero sí es en persona, desde una pieza, ¿no? Sí, sí es en persona, desde una pieza vendemos. Perfecto. También tenemos productos que pueden ser desde un juego de uñas, para una niña de qué serán, de unos ocho años en adelante. Trae su máquina, sus barnices. Ah, ¿como la que ocupan para secar y todo eso? Ok. Ok, y tenemos... Ah, ¿cómo sale? Este está en $220, tenemos uno más económico en $180. Es por la forma de la máquina. Ah, ok. Pues de ahí en eso varía el precio. Tenemos Barbies. Esta es desde $170, $150. ¿Es la veterinaria? Ajá. Es la que tiene los perritos o las individuales están desde 2%. Ok, ¿y esta qué es como máquina de las dos? Esta es de Barbie paletas. Barbie paletas en $150. Ajá. ¿Y las individuales en cuánto? En 2%. Tenemos juegos de doctor desde $110 pesos. Perfecto. ¿Y este de acá también de $125? Sí. Este ya no me dijiste el precio. Este es de niña. Ok. ¿Y este? Este viene en maletín, está en $130. Tengo en color rojo, azul y rosa. Ah, como el de acá abajo. Perfecto. Tenemos juegos de té, más de 20 modelos de juegos de té. Ah, ¿cómo das este, por ejemplo? Este, este económico le vale $75. Tengo de $120, $140 o $190 de aluminio. Ah, está bien padre el de aluminio. Venga. ¿Qué son? Bueno, todo esto es cosas de bebé. Trabajamos desde celulares desde $45 pesos. Para que ya no te anden quitando el celular los morros. Todos estos son musicales. Hay sonajas. ¿$50 pesos, $60? Desde $60, $55. Tenemos la más barata que está de este lado. ¿$45? ¿Cuál, cuál? En $55 pesos viene de bolsa. Está bien en su bolsita. Ah, ok. Estos sonajas para bebé. Ok. O desde musicales, que son estos de aquí abajo. Espérame, espérame, vas muy rápido, amiga. Déjame te alcanzo. ¿Este qué es? Estas son sonajas. Todas estas son sonajas. ¿$70 y $60 pesos? Sí. ¿Y esta de aquí abajo qué es? Esta igual es una sonaja, está en $65. Muy bien. ¿Y este paquetazo? Este está en $130 y contiene dos mordederas. Ah, ok. Para los bebés. ¿Y estas pelotitas, ¿para qué se ocupan? Para los bebés. ¿También? Sí, también las pueden metérselas a la boca. ¿Estas cuánto valen? Estas valen $50 pesos con cuatro pelotitas. Perfecto. ¿Y aquí abajo qué es lo que estamos viendo? Estos son teléfonos musicales. Son de pila y tienen función de animales. Son musicales de luz. ¿Y cuesta de $65 pesos? Sí, de $65 pesos. ¿Y esto que dice 2x5 qué es? Estas son unas sonajas y te llevas 2x100, una rosa y una azul. Ah, mira, para un buen regalo. Sí. ¿Y acá abajo? A ver, cuéntamelo todo. Acá abajo están todos los pianos. Tenemos desde $100 pesos, $80, $90. O estas son mochilitas de bloques, igual para los bebés. ¿$60 pesos? Sí, desde $675 pesos. Ah, está bien padre. Todo es un bien económico. Sí. Venga. La barata que arrebata, amigos. Aquí adentro tienes más merca. Sí, de hecho, trabajamos juguetes económicos que son como estas piezas. Estas cuestan $25 pesos. Ah, ¿vienes por $25 pesos? Sí, son de fricción y de cuerda. ¿$25 pesos? ¿También el camioncito a $25? Sí, tengo este, tengo como este de militar. Oye, está bien chido. Tenemos combis, helicópteros, todo esto por $25 pesos cada pieza. Tenemos diferentes modelos. Oye, ahora que empieza la temporada de calor, estoy viendo que también tienes pistolas de agua, es mi imaginación. Sí, pistolas de agua, igual las encuentras en $25 pesos. Ok, ¿$25? ¿Es el único modelo o tienes más? No, es el único modelo, es el más comercial. Ah, ok, perfecto. Nada, ahorita trabajamos lo que es el papalote, ahorita que son las temporadas de calores y hay mucho aire. Ajá. Tenemos papalote desde $17 pesos. ¿Desde $17 pesos? Sí, tenemos más de 30 modelos en existencia. Ok. Contamos con este modelo que es el más económico y como pueden ver de aquel lado, hay modelos desde $28 pesos que es ese, mayoreo, y ya los grandes están en $50 pesos que están de este lado. ¿$50 pesos los grandes? Sí, los grandes. Oye, cuéntame amiga, para localizarte y nuestros amigos vengan a comprar, ¿dónde estás ubicada? Yo estoy ubicada entre la calle, se llama Rodríguez Puebla. ¿Número? 41, accesoria A. 41, accesoria A. Entre la calle José Joaquín Herrera, que es esta. ¿Dónde está la iglesia amigos, ubíquense? Gente de la iglesia. Ajá. Y la calle de Lecumberri. Lecumberri. ¿Y la otra cuál es? Joaquín Herrera. José Joaquín Herrera y el negocio se llama Novedades Chacha. ¿Novedades qué? Chacha. Chacha, Novedades Chacha. Oye, para los que vienen en transporte público, ¿cómo les aconsejas llegar aquí? Bueno, aquí está el metro a dos calles, está metro de Tepito. Ok. O este lado a tres calles, el metro Zócalo. Tepito o Zócalo. Y preguntan por... Novedades Chacha y la calle es Rodríguez Puebla. ¿Rodríguez Puebla, número? 41, accesoria A. Perfecto. Oye, por último, ¿nos puedes repetir el número de teléfono? Sí. Es 55-3907-5840. ¿Haces envíos? Sí, a toda la República. ¿Desde cuánto otra vez? Desde 500 pesos. Perfecto. Para los amigos que no estuvieron muy atentos en el video, tengan toda la información. Venga. Nos juntamos con página de Face que es Chacha Kids. ¿Así? ¿Chacha Kids aparece? Ajá. Así aparece en Face. Perfecto. Llegamos al final de este video. No olviden dar like y suscribirse. Y compartir, amiga. Eso. Bye, bye.